Muy buenos días, le habla César Cuadra, director de CorpoGEN, laboratorio clínico aquí en Managua, Nicaragua y profesor del cobrado de microbiología de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. Le doy las gracias a la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua por esta invitación que nos hicieron para ser conferencista en este Congreso Nacional de Cardiología del 2020 y vamos a hablar de un tema bien interesante donde hay muchos detalles, muchas cosas de las que se pueden aprender un poco más cada día, que son las pruebas de detección del SARS-CoV-2. Vamos a hacer una pequeña apuesta al día, un repaso de toda la mayoría de las técnicas más empleadas y más que están en continuo movimiento y en continuo avance, continuo desarrollo. Antes de seguir, quiero introducir una idea que nos va a guiar durante toda la conferencia. La idea es la siguiente. Para el diagnóstico de un paciente infectado por SARS-CoV-2 no nos podemos basar en una sola prueba. Generalmente, este paciente es diagnosticado con COVID-19 cuando el médico hace un juicio crítico de los elementos que dispone. Estos elementos que puede disponer del paciente son la información clínica, los síntomas, los signos, los contactos que haya tenido mediológicos, factores de riesgo. También toma en cuenta, para esa evaluación crítica y llegar al diagnóstico, de elementos como resultados de pruebas de imágenes, rayos X, tomografía. También puede tomar en cuenta los resultados del laboratorio general, bioquímica, hematología, entre otros. Y también vamos, y es lo que vamos a hablar más en nuestra conferencia, es de los resultados de las pruebas virológicas. Es decir, aquellas pruebas que nos van a detectar de manera directa o indirecta la presencia del SARS-CoV-2 en las muestras del paciente. Pero como repito, no se basa en una sola prueba el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Es una evaluación crítica que debe hacer el médico y el equipo de salud para llegar a diagnosticar a un paciente. Ahora vamos a repasar los tipos de pruebas disponibles, los tipos de pruebas virológicas disponibles para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus de ARN, monocatenario, con sentido positivo. Es un virus envuelto, como los demás coronavirus, y tiene en la partícula viral, tiene adosados, tiene varias proteínas virales estructurales. Las más importantes, la proteína S, con la cual hace la interacción con el receptor AC-2, pero también tenemos otras proteínas, como la proteína E, la proteína M, y también la proteína N, o la de la nucleocálside, que está protegiendo de manera interna el ARN viral, que es el material genético. Ahora bien, ¿cómo hace un médico para diagnosticar una infección viral normalmente, cualquier infección viral? Bueno, puede valerse de dos formas, una detección directa o una detección indirecta de la infección. En la detección directa, las técnicas más utilizadas, la detección busca es la detección del material del virus en muestras, una muestra adecuada del paciente. Por ejemplo, en el caso del virus dengue, se podría detectar de manera directa el antígeno viral en el suelo del paciente. En el caso del SARS-CoV-2, se puede detectar también antígeno viral en las muestras respiratorias. Cada virus o cada infección tiene su muestra más adecuada. En el caso de la mayoría de los virus, también se puede detectar el material genético en una muestra adecuada. Por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2, en muestras respiratorias, se puede detectar el ARN viral específico de este virus mediante técnicas moleculares como la RT-PCR. Las pruebas de antígeno que detectan, son detectadas por inmunoensayos, como pueden ser los de flujo lateral o ELISA. También hay una forma indirecta de detectar la infección. Mediante la detección en el laboratorio de anticuerpos específicos. Y se utiliza en muchísimas infecciones virales. Por ejemplo, HIV. Si detectamos anticuerpos específicos contra HIV en el suelo de un paciente, podemos decir que este paciente muy probablemente esté infectado con el HIV, con el virus de inmunodeficiencia humana. También hay otras formas de detectar anticuerpos de diferentes tipos de inmunoensayos. Pruebas rápidas, pruebas de ELISA y pruebas de quimio-luminiscencia. Esto también se puede aplicar a la detección de SARS-CoV-2. Hay pruebas que detectan anticuerpos específicos. Pero como sabemos, la prueba que es el gol estándar para la detección de una infección por SARS-CoV-2 son las pruebas moleculares, en especial la RT-PCR. Ellas van a detectar el material genético viral en las muestras, sobre todo en el caso de SARS-CoV-2, en muestras respiratorias. La técnica se llama RT-PCR porque es una reacción en cadena a la polimerasa con un paso previo de retrotranscripción. Recordemos que este virus tiene como material genético ARN de cadena sencilla con sentido positivo. Pero la reacción en cadena a la polimerasa es capaz de amplificar solamente ADN. Entonces nosotros tenemos que hacer un paso de retrotranscripción pasando este ARN viral que se encuentra en la muestra respiratoria, por ejemplo, del paciente a un ADN complementario por medio de una retrotranscritasa o transcritasa reversa, también se le llama. Para generar un ADN complementario y este sí es capaz de amplificarse de manera específica y detectarse simultáneamente durante la reacción en cadena a la polimerasa en tiempo real. Las muestras más utilizadas y las muestras que se necesitan para la detección del material genético viral son las muestras del tracto respiratorio superior e inferior. Son mejores las del tracto respiratorio inferior, pero no siempre, como el escuto o un escuto o los lavados bronquialveolares, pero no siempre están disponibles. Por tanto, las muestras principales son las muestras de hisopado, nasofarinio. Hay varios genes para los cuales se dirigen los cebadores o los reactivos de la RT-PCR para detectar este material genético. Generalmente, se busca que se detecten dos genes específicos de este SARS-CoV-2, pero la OMS también ha dicho que en zonas de transmisión con la detección, en zonas donde hay transmisión continua y donde hay transmisión ya evaluada y hay alta incidencia, con la detección de un solo gen es suficiente. Los genes que se han utilizado son el gen E o el gen de Ogen también se ha utilizado el gen de la ARN polimerasa dependiente de ARN y, por supuesto, el gen N y el gen también de la ORF1, que es el marco de lectura abierta 1. La sensibilidad, a pesar de que creamos que la RT-PCR es una prueba casi infalible, podemos ver que en el caso del SARS-CoV-2, para la primera semana aproximadamente la sensibilidad es de un 70 o un 80% a veces y va a disminuir a medida de que pasa el tiempo. Es decir, un paciente que entre más tiempo haya pasado con la infección va la posibilidad de detectar el material genético de este virus en las muestras respiratorias va a ir disminuyendo. Por eso mismo es posible, que lo que vimos anteriormente, es posible que un paciente que tenga COVID-19 salga negativo por RT-PCR. La prueba RT-PCR no es 100% sensible y entonces es capaz de dar falsos negativos en ciertas situaciones. Además, recientemente se identificó una mutación del gen N de ciertas variantes del SARS-CoV-2 y esto puede afectar el rendimiento de algunas pruebas, disminuyendo la sensibilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que un paciente con COVID-19 puede dar negativo por RT-PCR y eso no es un error de laboratorio. Eso es algo que sucede debido a la misma fisiología del tracto respiratorio y también a las posibilidades de que haya variaciones del SARS-CoV-2 que puedan afectar la sensibilidad de algunas pruebas. Para la detección directa del SARS-CoV-2, también actualmente, ahorita en octubre, ya la OMS se ha pronunciado a favor de la realización de pruebas antigénicas. Estas son pruebas que van a detectar partecitas del virus que no son el material genético, son proteínas, sobre todo la proteína N en muestras respiratorias. Y actualmente estas pruebas antigénicas tienen una muy buena sensibilidad cuando son comparadas con el desempeño de la RT-PCR. Adicionalmente, tienen una especificidad muy alta, es decir, un paciente que da positivo por esta prueba antigénica no hay necesidad de confirmarlo por RT-PCR. Y están diseñadas para utilizarse en los primeros 5 días donde la presencia del virus en las muestras respiratorias es elevada. La primera prueba antigénica aprobada por la FDA se llama Sofía Cuidel, que tiene un revelado por fluorescencia lo que hace que aumente un poco la sensibilidad. La OMS ha generado una recomendación como límite de desempeño de estas pruebas. Deben tener una sensibilidad mayor del 80% en comparación con la RT-PCR y una especificidad mayor del 97%. Actualmente se está publicitando y se está introduciendo en muchos países dos pruebas principales. Una es la ABOT, la PAMBIO ABOT, y la otra es una prueba coreana que se llama Estandar Q, que tiene muy buen desempeño, muy similar a la RT-PCR, y estas pruebas pueden hacerse sin necesidad de equipos sofisticados, por supuesto bajo condiciones de bioseguridad importantes, y permite la detección de pacientes COVID-19 con bastante sensibilidad, sobre todo en los primeros 5 días de inicio de los síntomas. Siguiendo con las pruebas antigénicas, ya para el día de hoy, ya en noviembre, estamos hablando de que hay 5 pruebas aprobadas por la FDA y hay muchos países en Latinoamérica, por ejemplo, que van a adquirir a través de la OPS, pero como sabemos, hay muchos fabricantes de distintas origen de las pruebas tanto serológicas como las pruebas antigénicas. Y si hacemos un análisis, no todos los fabricantes de un mismo país tienen un desempeño de sus pruebas similares. Por ejemplo, todos estos que tenemos aquí son pruebas que vienen de... son de procedencia china, y hay algunas que incluso tienen pruebas antigénicas que tienen una sensibilidad de cero. Hay otras que también tienen una sensibilidad muy baja de 16%, pero hay otras que tienen una muy buena sensibilidad. Entonces, no podemos clasificarlas por origen. Hay que, en cada caso individual, tenemos que estudiarlas y buscar las referencias bibliográficas. Son preferibles aquellas pruebas de antigénicas que tienen revelado por fluorescencia o quimio-luminiscencia porque van a aumentar un poco la sensibilidad. Como podemos ver aquí, también hay pruebas de antigénicas que son automatizadas, que permite el desarrollo y el muestreo de gran cantidad de pacientes en poco tiempo. Y tenemos también la prueba BINAS-NOW, que es una prueba rápida, no automatizada, la cual tiene una alta sensibilidad y especificidad, y es otra de las pruebas que la OMS está recomendando para su uso. Ahora vamos a hablar de pruebas de detección indirecta de la infección, que son las pruebas de anticuerpos. Son anticuerpos que se han generado contra el virus en el transcurso de la enfermedad o el transcurso de la infección por el SARS-CoV-2. Hay varios, primero tenemos que aclarar que hay varios tipos de anticuerpos. Hay anticuerpos que son neutralizantes, son anticuerpos que son dirigidos contra la región de interacción con el receptor o que está en la proteína S e impiden la infección del virus a la célula. Y hay anticuerpos que son generados contra otras proteínas que no son la proteína S, sino por ejemplo la proteína N o la proteína M, y esos anticuerpos no son capaces de evitar la infección. Pero sí, la detección de estos anticuerpos sí puede ser un indicativo, nos puede dar una idea de si el paciente está infectado o no. Los más abundantes que son en el suero del paciente normalmente son los anticuerpos no neutralizantes. Por lo tanto, los ensayos que utilizan estos anticuerpos como marcadores de infección estas pruebas son más sensibles que aquellos que detectan los anticuerpos neutralizantes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, ¿cuándo se empiezan a producir estos anticuerpos? Generalmente estos anticuerpos alcanzan su pico, sobre todo los anticuerpos tipo IgM, IgA, a partir de los 7 días después del inicio de los síntomas, ¿ok? Como podemos ver aquí. Y los anticuerpos tipo IgG se detectan, aumentan en su concentración a los 15 días. Por tanto, las pruebas de anticuerpos no me van a servir para el diagnóstico de infección aguda. Me puede servir para otras cosas, pero para el diagnóstico de infección aguda no me van a servir las pruebas de anticuerpos. ¿Cómo pueden detectarse? A través de inmunoensayos, por ejemplo, ELISA, quimiluminiscencia y test rápidos que son ampliamente usados para otras enfermedades. Por ejemplo, HIV se utiliza muchas pruebas rápidas. Bueno, aquí se pueden detectar anticuerpos por pruebas rápidas y otros tipos de inmunoensayos. Las pruebas rápidas detectan anticuerpos tipo IgM y IgG contra varias proteínas virales, especialmente la proteína N que habíamos hablado que es la más abundante y es la más antigénica. Pero también hay otras pruebas que detectan anticuerpos contra la proteína S. Se utilizan muestras séricas de sangre o sangre plasma o incluso sangre capilar y tienen una sensibilidad de especificidad variable. No todas las pruebas rápidas tienen el mismo desempeño. Hay varios formatos. Por ejemplo, les voy a hablar de la prueba WONFO que es una de las primeras pruebas certificadas en China y comercializadas en todo el mundo. Esta detecta anticuerpos totales, es decir, anticuerpos tipo IgG y tipo IgM contra el SARS-CoV-2. Las muestras utilizadas que se pueden utilizar son sangre, suero o plasma. Y el fabricante dice que tiene una sensibilidad y especificidad, una sensibilidad de 86% y de una especificidad de 99.57% versus la RT-PCR. Pero en un estudio que se hizo en Brasil, se consiguió que en esa situación específica de la población brasileña, la sensibilidad fue de 77% y una especificidad de 98%. Entonces, a veces, lo que el fabricante nos presenta no es totalmente cierto debido a las diferencias en provolacionales que se utilizaron para muestrear. El valor predictivo positivo de una prueba rápida depende de la prevalencia de la enfermedad en la población. Por ejemplo, cuando hay una baja prevalencia, si son pacientes que no tienen síntomas, perdón, no tienen síntomas o que no tienen factores de riesgo, si sale positivo una prueba, lo más probable es que sea un falso positivo. Pero si se hace una prueba de un paciente que tiene ya tiempo con los síntomas, que ya tiene, por ejemplo, unas imágenes compatibles con COVID-19, etc., la prueba tiene un valor predictivo positivo alto. Y quiero mostrarles las diferentes variaciones de sensibilidad de distintas pruebas rápidas. Aquí tenemos varias pruebas rápidas y vemos que incluso ya cuando ha pasado mucho tiempo, es decir, más de 20 días, a veces la prueba rápida no llega ni siquiera al 90%, 20 días del inicio de los síntomas no llega ni siquiera al 20% de sensibilidad de detección de pacientes infectados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con utilizar las pruebas rápidas cuando la sintomatología aguda había pasado muy poco tiempo desde que iniciaron los síntomas. Entonces, podemos ver cómo hay variaciones y esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces dicen, no, que a los 5 días, 6 días ya se han generado anticuerpos. Sí, pero quizás los niveles que se han generado no son detectables por estas pruebas. Y otra cosa importante son las especificidades, es decir, la tasa de falsos positivos que te puede generar una prueba rápida. Hay una prueba en especial que es la marca Deep Blue, que ahí está en varios países latinoamericanos donde la detección de IgM es especialmente de baja especificidad y uno de cada 6 pacientes negativos puede dar falso positivo utilizando esta prueba rápida. Fíjense cómo tiene una especificidad de 84.3%. Entonces, hay que tener cuidado que generalmente la detección de IgM es mucho o es menos específica que la detección de IgG en el caso de SARS-CoV-2. Ya se sabe cuáles han sido las causas de falso positivo en pruebas rápidas. Ya esto, en todo lo que se ha estudiado durante la pandemia se sabe que hay varias causas de los falsos positivos. Por ejemplo, el embarazo, se han estudiado muestras de pacientes embarazadas que se tenía guardado el suero y se ha conseguido que esos sueros pueden tener falsos positivos al probarlos con pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Niveles elevados de factor reumatoide también pueden generar falsos positivos, anticuerpos contra otros patógenos, en especial dengue y el uso de sangre capilar en vez de suero puede disminuir la sensibilidad de algunas pruebas. Hay que revisar bien el manual en el caso de cada una de las pruebas rápidas y ver si es, si ellas, esas pruebas permiten la utilización de sangre capilar porque si no lo dicen expresamente la sensibilidad puede bajar. Por ejemplo, un estudio que se hizo con la prueba WOMFO se demostró que la sensibilidad varía, baja cuando se utiliza sangre capilar en vez de suero. El mensaje que les quiero dar, la conclusión importante con respecto a las pruebas rápidas es que se desaconseja el uso de las pruebas rápidas de detención de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la práctica clínica diaria. ¿Cómo? Como instrumento, no se aconseja como instrumento de despistaje o confirmación de pacientes. En el caso de usarlas no debe ser el único método mediante el cual se haga un diagnóstico de COVID-19. recuerden que tenemos otra cantidad de datos que debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar un paciente con estas características. El principal utilización de las pruebas rápidas en este caso ha sido de uso epidemiológico. Por ejemplo, Brasil hizo un excelente trabajo epidemiológico utilizando la prueba rápida WOMFO y no sirve para saber si el paciente está inmune a una reinfección. ¿Por qué? Porque muchas de estas pruebas rápidas detectan como dijimos anticuerpos no neutralizantes. La mejor prueba para la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 es las pruebas que se basan en quimio-luminescencia en inmunoquimio-luminescencia. Estas pruebas generalmente son automatizadas y tienen alta sensibilidad y especificidad. Están altamente validadas pero son costosas. Por ejemplo, este es un desempeño de la prueba Roche la cual tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. La recomendación que se hace es que en los distintos países se puedan utilizar se puedan adquirir ciertos una cierta cantidad de estos equipos de quimio-luminescencia que también se utilizan para otro tipo de inmunosayos por ejemplo hormonas o marcadores tumorales autoinmunidad etc. y se pueda adaptar con las pruebas para SARS-CoV-2 detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 para hacer estudios epidemiológicos y ahí ir controlando la prevalencia de esta infección en el país. Entonces, no hay que adquirirlas en cada uno de los hospitales sino tener centros de referencia donde se puedan hacer pruebas de quimio-luminescencia que puedan procesar rápidamente gran cantidad de suero y para finalizar les comento que las pruebas tanto de detección directa como de detección indirecta son complementarias en el caso de la detección directa que dijimos que era la detección del material del virión por ejemplo el material genético o el material antigénico de las proteínas que están en el virión estas pruebas son principalmente utilizadas en los primeros días del inicio de los síntomas generalmente debemos utilizar las pruebas antigénicas en los primeros 5 días y las pruebas de PCR tienen su mejor desempeño en los primeros 7 días en el caso de la detección de anticuerpos vemos que a partir de la primera semana es cuando ellos se empiezan a producir alcanzándose un pico poco tiempo después en el caso de anticuerpos son detección indirecta porque no estamos detectando al virus sino estamos detectando los anticuerpos que produjo el sistema inmunitario contra el virus entonces son pruebas que son complementarias y por ejemplo no debiéramos utilizar la detección de anticuerpos cuando el paciente tiene pocos días con el inicio de la infección ni tampoco podemos excluir que un paciente quede negativo por RT-PCR cuando ya tiene dos semanas con los síntomas podemos decir que ese paciente no esté infectado ¿por qué? porque este paciente puede dar negativo por RT-PCR y tener COVID-19 o sea eso no implica que el paciente esté infectado ¿por qué? porque la sensibilidad de la RT-PCR varía y disminuye a medida de que pasa el tiempo y con esto espero haber resumido lo suficiente para que ustedes tengan un refrescamiento de las pruebas que se utilizan y en SARS-CoV-2 y poder haber quitado algunas dudas que tengan nos encuentran las que no se utilizan se deten se utilizan